Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos en el segundo mundo del juego, pantalla 17 concretamente Así que... vamos para allá Juguemos En fin, vamos para allá Selecciono el hechizo, ninguno de momento Tenemos otra torre y pel Y ya sabéis lo que vamos a hacer aquí, desbloqueamos a Matilda en el episodio anterior Adiós, muy buenas muchachos Muy bien, son tres partes Vale, vamos a ver si puedo llegar con Matilda Sí, espero que sí Vale, hay bastantes explosionacas, me dan otra carta Pero real... es que malditos globos, tío Esos globos me destrozan, tío Voy a ver si con Red puedo hacer algo No lo sé Pues sí, bien Ahora hay que intentar Pero, uuuh, va a ser muy difícil esto, eh Uuuh, esto Uy, esto No sé yo, no sé yo muy bien, eh Vamos a ver Desadme suerte, chicos No El TNT, el TNT, el TNT Era lo que quería romper Uf, lo conseguimos Tenemos dos cartas Pero a ver cómo es la tercera parte Bien, un cerdito dorado Bien, 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 bien Tengo que darle al TNT ese, tío ¿What? Perfecto Bien Vamos Entonces tenemos que cargar a este Que lo vamos a hacer sin arriesgarnos mucho, ¿sabes? Ahí estamos ¡A la cabeza! ¡Bien! Pantalla 17 desbloqueada Bueno, cosada, mejor dicho ¡Uy! No conseguimos las tres estrellas Bueno Podría haber sido mejor Pero bueno Dentro de lo que cabe Lo hemos hecho lo mejor posible Muy bien Vamos a la siguiente A ver qué tal Uy, tenemos un ventilador aquí Ya Ya ¿Tú crees que puedo Simplemente con este? ¡Wow! No he dado al... Bueno, da igual, da igual Creo que lo he conseguido igual No Bueno No he podido utilizar la habilidad, tío Es la lástima Pero bueno Al menos me cargué Al cérdico Pero... Bueno, son dos pantallas En esta ocasión Ya ¡Hombre! Podría intentarlo con Matilda No tiene pinta de que vaya a poder Vale, y ahora no puedo quitarla, tío Tiene que haber un botón para poder cancelarlo, tío ¡Oh, pude, pude! ¡De lujo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno Pero esto por lo menos ya lo tenemos ¡Ay! ¡Vamos! Directamente Y vencimos a los cerdotes Así que perfecto Tres estrellas Muy bien Estupendo Alguna de vosotros creo que me preguntó Que por qué tengo a los blue, ¿vale? Creo que es... No lo he comprobado Que es... Tú puedes elegir tu avatar, ¿vale? Es decir Tú lo coges Y ves, le pones como avatar Le damos aquí a Chuck, por ejemplo Y ahora tenemos a Chuck, ¿veis? Cogemos a Matilda Y veis, se nos cambia aquí el icono a la derecha La cambiamos Y tenemos a Matilda Pero yo no me fijé en eso Simplemente me fijé En que en el icono de los blue me gustaba más Básicamente A ver si le damos a red Aparece red ¿Veis? Pero es que a mí me gusta el icono de los blue Como queda Ahí en la tarjeta de presentación Por así decirlo ¡Pantalla 19! De momento han estado Normalitas las pantallas Tampoco una dificultad exagerada ¿Y por qué un globo está sujetando una piedra ahí, tío? ¡Oh, vale! Importante Pero es que realmente No me compensa, tío Ya está ¿Para qué me voy a arriesgar en que una piedra caiga Si puedo hacerlo así? ¿No? Quizás consigues más destrucción Puede ser, ¿no? Vale, aquí hace falta Matilda Efectivamente ¡Ay! Podrías haberte cargado en el maldito hielo, ¿eh? Ya podrías haberlo hecho, tío Bastardo No sé si utilizar la red Sí, vamos con él Por lo menos se lo van a cargar Digo yo, ¿no? Explotará Vale, no mal Dos pájaros ¡Uh! Tela, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¿Qué dices? ¿Me lo cargué? Dime que sí ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Estupendo! Tres estrellas de nuevo Como comento Las panderas están siendo De momento Sencillitas La verdad Alguna que se ha podido complicar Has conseguido una recompensa Por completar una misión Ah, perfecto Me daste otras tres Muy bien Muchas gracias Al conseguir dos estrellas más Conseguirle otra recompensa más Guindilla picante Calefacción a tope Vale Nivel 20 Supongo que alguien me dirá ¿Quieres utilizar la guindilla? Mmm Veamos Venga, ¿ves? Vamos a probarla, chicos ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Qué chulo todo! ¡Qué chulo! ¡Sin duda, eh! Los blue Es un objetivo Muy fácil Para esto Pero Matilda también puede hacer Un estropicio Tela, ¿eh? Sí, sale bien Claro Voy a hacer Voy a empujarlo Al empujarlo Hago más ¿Te das cuenta Que el TNT Le ha dado al otro pájaro? En una sola tirada Brutal Hmm ¿Podemos utilizarlo? ¿Por qué no? Es gratuito Y voy a aprovechar Para cargarme Ah, no, no Espérate Que claro El ventilador Debería Empujar a lo demás Empujar a lo demás ¿No? Ahí, ahí Eso era lo que quería Darle a los dos ¿Sabes? A la vez Con un blue ¿Qué nos lo pasamos Muchachos? Qué cara loco Tienen ahí los blue Mola Mola eso De que puedas utilizar No, gracias Mola eso De que puedas utilizar ¿Cómo decirlo? De que puedas Utilizar Hechizos Sin que te cuesten Eh Puntos de hechizo Por así decirlo Simplemente Consiguiéndolos Con la destrucción Del escenario Eso mola A ver No, de momento Ninguno Uy, ese TNT Vale, hay un regalo Ahí, pero eso ¿Cómo lo puedo hacer? Yo creo que puedo destruir Vamos a empujarlo ¿Vale? Vale Me parece estupendo Uy, bo Con bazos, chaval He conseguido el regalo He roto el TNT Me he cargado La torre entera Con un solo disparo Mola, tío Mola mucho eso De que los escenarios Se vayan construyendo Cada vez Eso mola mucho, tío Uy, chaval Qué combos Tú, por favor Increíble Esto tenía pinta De ser para Chuck Bueno No sé lo que decirte Voy a hacer un experimento Un poco raro Pero bueno No No me lo puedo creer Con lo bien Que me salió, tío No me lo puedo creer, tío Le di al globo Sin querer Y no he roto nada Si no hubiese tenido Uy, bo No me lo puedo creer Un poquito de suerte Por favor Venga Vamos Toma Toma ya, chaval Qué bien han venido Los ventiladores Que se han cargado Un poquito El escenario Tío Han ayudado a la chaca A volver Y a romper Ese poquito Que quedaba, tío Y encima Tres estrellas Pantalla 22 ¿Cuándo es el arena? ¿Pantalla 25 puede ser? Creo que el 25 Ahora lo miraremos Bueno, tenemos un jefe, muchachos Vamos a concentrarnos Yo creo que hay que empujar Va a venir muy bien Pero vamos a empujar Por aquí Venga, hombre Tienes que romper Un pelín más, tío Qué rabia me da eso De verdad Y tú a Matilda Ahí estamos Perfecto Vale Conseguimos otra vez a Matilda Perfecto Fíjate hasta dónde ha llegado Guau Vale Ahora se le explica Que vuelva a ser el chef Otra vez Que está flotando Mírale Mira la expresión que tiene En plan ¿Dónde me habéis dejado asquerosos? No me convence Nada, tío Le van a empujar Ya te lo podrías haber cargado Asqueroso Empújale Vamos 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 Ese tiene té Por favor, tío Guau, Matilda Qué complicado lo tienes Hija Venga, es el golpe No El TNT El TNT No 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 ¿Dónde te lo llevas? Fuera Brutalísimo 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 Qué bien me están saliendo Estas pantallas Me he quedado al límite Al límite De esas dos estrellas Guau, chaval Guau Solo puedo decir eso Siguiente pos A la pantalla 30 Muy bien Tenemos un nuevo desafío Bueno, un nuevo cofre Gracias Hombre, plata Plata Leyenda del buque A ver O sea, de dónde toques Ajá A ver cómo es el avatar de plata Un momentito Vamos a reclamar esto Gracias Es Ah, mira, se está allá el 25, claro Plata A ver O musoso, la verdad No, prefiero los blue Son más bajos ¿Por qué tienen un nivel Los pájaros? Es lo que no entiendo Será para la arena Quizás Porque no suben nada Muy bien A ver, a ver Uh, pues estamos Bastante Bastante por ahí Vamos a echar Esta, por lo menos Nivel 23 Y a ver qué tal con plata Ya te están diciendo Tienes que disparar al centro Donde está el TNT Se parará Efectivamente Toca en cualquier sitio Para activar el poder de plata Que es ir hacia abajo Vale Curioso poder Puede venir muy bien Es como el de Matilda Pero utilizando su propio cuerpo Vale Me han dado un logrete Y aquí se supone Que tengo que utilizar Que tengo que utilizar Vamos a ver Uy, vale Vale, vale, vale Hay que tener más visionado Para utilizarla Vale Y ahora pues Una pantalla normal Hombre, pues Uh, no tengo los blue Me hace gracia Que si tardas mucho En avanzar Te pasa esto Que un cerdo Se te puede ir volando ¿Sabes? Es curioso Cuanto menos Desde luego Pues Me gustaría utilizar Pero utilizarla bien ¿Sabes? ¿Tú crees que puedo? Pues no la he utilizado bien Porque yo lo que quería Era que El huevecillo Bueno, da igual Nos lo vamos a pasar igualmente O sea que Ahí estamos Y ahora pues simplemente Vamos a utilizar plata Pues venga Por utilizarlo Por utilizarla A lo mejor dicho ¿Cómo ya? Ya podría activarse Ese TNT Tío Ya podría Pero bueno Da igual Era por probar Algo nuevo Lástima Porque podríamos Haber conseguido Ah bueno Hemos conseguido A estas estrellas De lujo Chicos Chicos Hasta aquí el episodio De hoy Dungry Bears 2 Espero que os haya gustado Y si así ha sido Por favor No dudéis Cada uno de vosotros En machacar Ese botón Me gusta No cuesta nada A mí me ayudáis Vosotros disfrutáis del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos también En el canal principal Y si queréis Seguidme en Twitter Que es la red social Que yo utilizo Es Un saludito Hasta la próxima chicos Chao